¡Suscríbete al canal! 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 Y una persona que a través de sus medios de comunicación siempre fue muy agresivo, aguerrido, criticando estas cosas. Pero vamos a ver, Ismael, con sonido, lo que decía el destacado periodista, esa cumbre, esa catedral de la comunicación, Marino Zapete, sobre estos temas. Vamos a escucharlo, Ismael, y aquí sí, lo vamos a ver. Entonces, ese era el hermano Jaime Rincón, quien es estrellas de la opinión de una hermana emisora, puso en evidencia lo que decía ese señor, que yo tengo años enfrentándolo. Se puso fértil ayer el imaginario de la gente y crearon un premio paralelo a los premios soberanos, pónmelo ahí también, Ismael, donde se emitió el premio a la doble moral del año y los nominados eran tres periodistas, Marino Zapete, Altagracia Salazar y Uchi Lora. Y el ganador, mírenlo ahí en pantalla, para los que nos están mirando a través de la red, periodista doble moral del año, Marino Zapete, nominado, Altagracia Salazar, Uchi Lora, y el ganador es Marino Zapete. Eso fue lo que se desplegó en el día de ayer y se puso bastante fértil para las redes sociales en el día de ayer. Porque esos tres que yo, que se nominaron ahí, que no sé quién fue, que se puso fértil para eso, pero que se apoderó a las redes de ellos, eran personas de conductas verticales y críticas. Y la gente se encuentra raro de que esa gente era muy crítico de los pasados gobiernos y como por cosa del destino, unos han optado por irse y otros, sí, porque también dentro de la doble moral, están los 100 mil pesos que cobra o que trabaja una hija de Altagracia Salazar en una institución pública. O también uno que es encargado de repatriar los muertos de ahí de la Cancillería, de un destacado miembro de participación ciudadana que discutió conmigo hace unos días. ¿Entiendes? Porque hay que aclarárselo todo, esto es doble moral. Entonces se hizo ese premio. Otro premio que salió también paralelo y a confrontar y a competir con los premios soberanos en el día de ayer fue el premio al funcionario más incapaz del año, del presente gobierno. Póngalo ahí, Imael. Estaba muy reñido. Y los nominados eran, vamos a ver, Imael, José Ignacio Paliza, funcionario incapaz del año, el nominado es Limber Cruz, funcionario incapaz del año y el nominado es Ito Bisonó, funcionario incapaz del año y el nominado es Eddie Alcántara y el ganador es Ito Bisonó. No, se le olvidó la fórmula. Esos son la fertilidad de los medios de comunicación y la creatividad de la gente. Esa creatividad de la gente es el resultado, ¿tú sabes de qué? De las falsas promesas, de la doble moral, de la doblez, de la ambivalencia en el comportamiento de la gente que se ha utilizado aquí en los últimos tiempos para estafar esta sociedad. Y víctima de esa estafa, ese mismo gobierno que está aquí, que la gente cataloga como una estafa, que se vendió como un cambio, con promesas trascendentales de cambio de la sociedad dominicana en todos los órdenes y que se ha quedado entrampado entre los pies de los caballos y a casi tres años no arranca. Ese cambio que se prometió. Y hoy la gente hasta se mofa de ello. Participación ciudadana rechaza persecución política al PLD y apoya acciones de la Procuraduría. El movimiento Participación Ciudadana, que es un movimiento que era no partidista y que ha tenido a través de muchos años como elementos, componentes, figuras de la talla de Juan Bolívar Díaz, que una vez le reclamó en este espacio de estos dos años al gobierno que si ellos no inician la llama de la Marcha Verde, ellos no son gobierno y que él esté en España porque él se lo ganó de participación ciudadana y de Marcha Verde. Por cierto, la simbología de participación ciudadana es una estrella distorsionada con el fondo verde. ¿Ustedes están viendo? Personas como doña Miriam Díaz Santana, mi profesora de la UAS. Una destacada profesora de la UAS. Me parece que doña Miriam Díaz Santana era de sociología, que fue maestra mía. Hermana de Juan Bolívar Díaz Santana, hermana de Juan Bolívar Díaz. Esa señora es una estrella, miembro de Participación Ciudadana. Carlos Pimentel Florenzán, quien fue coordinador de Participación Ciudadana, quien es el director general de compras y contrataciones del gobierno. Muchísimas figuras reconocidas y connotadas de esos movimientos de sociedad civil, como Sergio Agalván, que está en la nómina pública con 200 mil. El mismo, sí tiene su derecho, claro está. Claro, son dominicanos, sí, eso es verdad, tienen su derecho. El otro amigo que tenía aquí el bigote, profesor de la sociedad civil, un alto él. Sí, que de asunto de tecnología, le hicieron un ministro. Bartolomé Pujals también, sí, está en la OTI también, de la sociedad civil. El amigo Manuel Robles, quien era un alfil de este hombre, estaba de Cacarao, ese estaba como un palo de guayaba de Cacarao, en ese movimiento entre Marcha Verde, Sociedad Civil y Participación Ciudadana. También está nombrado como con 200 pil. Jonathan Liriano también, quien es el director de comunicaciones de la estafa que está gobernando los destinos de la desgracia que pasa en Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. También, también pertenecían a esa organización. Entonces, Participación Ciudadana rechaza la persecución política al PLDI, rechaza que sea persecución política y apoyación a la Procuraduría. Dice que esa entidad estudiará el expediente, pero afirma que la operación recogió pruebas de un desfalco e insta al PLD a dejar a sometidos a defenderse con los mecanismos que confieren las leyes. Mire, Participación Ciudadana. Lo primero es que ese organismo, al igual que los falsantes que yo mencioné, que fueron nominados al premio doble moral del año, está muy desacreditado. La gente, este cambio también se ha llevado eso, las organizaciones de la sociedad civil. Porque esa misma organización de la sociedad civil, que yo quiero reiterar aquí, yo estoy de acuerdo con la lucha contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción de todos. Ese mismo Movimiento Participación Ciudadana, ustedes no lo han visto pronunciarse con el mismo énfasis y la misma vehemencia con que lo hacían contra el PLD. Ese mismo Movimiento Participación Ciudadana, yo estoy esperando que también sean tan enfáticos con la gran cantidad de funcionarios públicos de esta presente gestión, de alto nivel, que han sido separados de sus cargos por contundentes denuncias de corrupción. Funcionarios al más alto nivel, que han manejado presupuestos supernumerarios, históricos en la República Dominicana. Y ustedes no han visto esa participación ciudadana. Participación ciudadana tiene que referirse al maniqueísmo y la manipulación de una lucha anticorrupción que no es real. ¿Qué es el énfasis? ¿Qué hay que hacer? Que se trata de una manipulación perversa, aviesa, en contra de un partido que sí merece ser judicializado, judicializado, pero no de manera política. ¿Qué es lo que se está discutiendo aquí? Sí es verdad que había que investigar a Donald Guerrero, sí es verdad que había que investigar a Gonzalo Castillo, sí es verdad que había que investigar a José Ramón Peralta, pero sí también es verdad que había que investigar a Fricio Messina, quien era el director operativo de una dependencia de Hacienda, y que salió en el mismo decreto, el mismo día en que salió nombrado Juan Garrigó, el hijo de Carolina Gómez, Mejía de Gómez, porque dicen que esa persona tiene una cercanía muy especial con esa familia que lo hicieron viceministro a Fricio Messina, y solamente lo menciona y no lo meten al expediente. ¿Usted ve participación ciudadana? Por eso es que el PLD está reclamando eso, que en una verdadera lucha, y no me voy a cansar de repetirla, es un brazo político la justicia para ellos, el ministerio público. Un año y seis meses que no trancaban a nadie. Como están en picada, porque los números ahora están reflejando la realidad, porque ahora este gobierno, en los estudios estadísticos, empezó a coger su forma. Empezó a coger su forma en el sentido de que esos números astronómicos que le daban dique de aceptación a un gobierno tan malo y tan caro como este, que tiene llevando, hasta apareciendo el diablo en las escuelas dominicanas, hasta el diablo está apareciendo constantemente. Ahí apareció el diablo ayer en otra escuela. El diablo ha aparecido ya en más de tres escuelas. Niños que han sido atacados, aunque han tenido que... Porque hay que tener cuidado con los que están oliendo. ¿Qué es lo que están oliendo los niños? ¿O qué es lo que están comiendo? No, el diablo que está apareciendo aquí en República Dominicana, que nunca había aparecido, que una vez ganó una encuesta a una persona de este partido también, que por cierto lo mandaron a buscar de Montecriti, amarrado. Cuando el compañero Atuey dijo que votaran hasta por el diablo, se puso la mente fértil de unos compañeros de la comunicación de Montecriti, hicieron una encuesta y venció al diablo a Hipólito Mejía. ¿Entienden? Eso es lo que pasa, participación ciudadana, que no son todos los que están, ni están todos los que son en esa investigación. Eso es lo que está pasando. Que este partido de gobierno recibió financiamiento de muchos contratistas del pasado gobierno y de funcionarios del pasado gobierno. Y que mucha gente que ha gozado hasta de decreto y de obra de este gobierno era quienes financiaban también esa campaña política de Luis Abinader. Participación ciudadana tiene que referirse al financiamiento, a todo el financiamiento recibido por el partido de gobierno, el presidente de la República, que ya se lo han desmarcado de cuáles litorales y de cuáles y de cuáles sectores económicos del país, del bajo mundo, financiaban esa campaña. Eso es lo que tiene que decir participación ciudadana. Por eso participación ciudadana se ha desprestigiado en el país. Vamos a ver lo que dice participación ciudadana. El informe de los derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que habla de una de una corrupción rampante en este momento, en este mismo gobierno. En el año 2022 y que eran parte de la respuesta que tenía que darle a la sociedad para eliminar ese malestar que la operación calamar no ha dejado que se dirime en el país, que no hemos avanzado, que el cambio ha sido un retroceso. Retroceso en la lucha migratoria porque no han tratado de introducir a nosotros leyes que vulneran nuestra soberanía. Ese que está gobernando ahí, que participación ciudadana no se refiere, porque ustedes son pro-eitianos. Entonces, llegó el momento en este país que hable el que puede, no el que quiere y participación ciudadana no puede y se hidró.